qué tal party lovers cómo están su buen amigo freddy los saluda con un vídeo más para el canal y se viene algo que se ha empezado a volver parte favorita del canal les gusta que compren los decks que están ya predeterminados este es el nivel más básico el nivel 1 pero yo les recomiendo si van a empezar o dos amigos los ángeles de los compañeros dos hermanos aquí está más que excelente y bueno pues tenemos este paquete doble que la verdad viene muy bien y más que nada me va a servir sobre todo por estas dos bellas cartas promocionales porque traen otro arte totalmente diferente se los voy a mostrar ahorita que abramos el deck sobre todo por parte de mi youtube la carta regular la carta promo de la élite así que bueno sin más familia vamos a ir abriendo los beat battle decks y vean para que vean cómo viene este que es el paquete doble para ahorrar lo de las cajas vamos a hoy vamos a analizar y a mostrar el de mi youtube y no lo puedo creer esto si no me lo esperaba que detallazo pero qué detallazo pero qué detallazo no lo había leído no lo había leído vean nombre qué belleza no pokemon ahora sí te rifaste te rifaste les voy a decir porque trae sobres extra a ver a ver a ver a ver qué belleza esto es una perfecta combinación y vean esto profesores research holo con el logotipo de pokemon go y aquí el código al que pertenece aquí esta carta del profesor willow trae aquí el código venía con la playera el año pasado y para desbloquear una misión así que oye qué buen detalle me imagino que trae 8 entonces traerá 4 y 4 oye y pues bueno hoy vamos a abrir un sobre para que sea justo vamos a ver así como que a dejar el de meltan para mañana con lupo de detalle así que vean qué preciosidad y aparte que más nos trae aquí no 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 es cierto que ve que hoy que chulada nos trae aquí para lo de pokemon go brutal creo que este es el producto que más voy a recomendar para que compren para que empiecen a jugar y vean las estampitas de el buen esto está muy bien están mejorando drásticamente pokemon company está escuchando ahora sí que al público y vean aquí todo listo para jugar y hasta nuestra monedita nueva oversize como tiene que ser si señor vean qué preciosidad de moneda para los volados se va para la colección y vean la carta promo que va para deck que bueno yo les recomiendo que esta la guarden para colección y pueden cambiarlo o lo que yo voy a hacer muy probablemente lo pueden cambiar por el youtube que trae la colección regular o la carta promo que viene uy 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 aquí está el código para cambiar marcadores de daño bien más explicaciones las el librito de reglas rápidas perfecto bueno la publicidad no la trae por dos nos trae esta y el de meltdown y el de meltdown en este papel un poquito más acartonado perfecto y nos trae un pequeño tapete de inicio que es lo más seguro que igual trae a un lado si no que éste se aclaró este tapete es el de mi youtube aquí lo muestro jugaríamos así pero no se preocupen yo lo voy a explicar sin esto y por el otro lado del póster donde están los dos qué brutal está muy bien muy bonito muy práctico así de rápido vamos a jugar y aquí ya tienen la cajita para jugar y vamos a abrir esta belleza este detalle me parece espectacular sacado del campo déjenme corroborar 1,2,3 uy no no esto está mejor aún mejor de lo que pensaba uff, uff, uff bonus track a todo lo que da no, no, no vean estas bellezas nada más y nada menos que dos boss order hollow de rebel clash y tres profesor research con el logotipo de pokemon go además de bonus nos trae dos lure module dos incubadoras y dos rare camps entonces esto es para que dividamos igual para que sea justo dos y uno uno y uno y escoger esto me parece brutal este detalle no, no, no los boss orders muy guapos aparte me encanta que sea joven es mi boss orders favorito y los profesores research pues bueno ya saben que yo soy más de la vieja escuela el profesor es mi profesor research favorito pero bueno también de waifus pues ya saben la profesora juniper ahí está en el ahora sí que en el cartoncito de leche no, 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 no que belleza y aparte espérate esta carta brilla toda no, no, no que de nada esto se va para la colección esto se va para la colección porque vean que bello para el juego me parece muy 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 bueno sí que sí así que vamos allá entonces ya saben tenemos aquí dos boss orders y tres profesor research que vienen aquí como bonus track y vamos a ver cómo viene armada esta belleza ya se la saben primero vamos a ah viene mezclado entonces vamos a separarlo para poder mostrar las cantidades y cómo se va a jugar el deck ok viene ahí combinado perfecto vamos allá ok uy 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 trae lunatón barry la senior to switch perfecto persona la capture para robar esto es para que le peguen en base a la cantidad de energías que tiene el otro brother muy bien vamos con los potes 3 1,3 y 2 3 y 2 perfecto y ahí está 2 y 1 los Indie Beam y los Looney Tone estos son los extra 18 energías como siempre para marear un poco y después con los básicos las Great Ball nos trae 4 Spy y Escudo estos son de Pokémon Go los Barries para robar tomar cartas cambia de energía así que vamos allá así que vamos allá 2 perfecto y nos trae allá lo extra para que como deseemos muy bien muy bien así que bueno familia vamos primero con los Pokés después con los ítems y bueno las energías ya saben que son 18 tiene este buen Lunatone básicamente si pagando uno y descartas una energía que diga si descartas una carta de tu mano robas de esta manera 3 está muy bien y después ataca pega 30 por cada energía añadida a este Pokémon necesita 3 energías para hacer el Moon Kinesis para pegar 30 más 30 por cada energía Lunatone digo ahorita está aquí armado así su pareja innegable para que lo vayan sabiendo son los Soul Rock van a ir muy pero que muy bien porque los Soul Rock son los que lo cargan cargan a Lunatone debido a su habilidad así que bueno más adelante en mejorando el deck voy a traerles esa explicación pero bueno para que vean como viene armado trae 2 Lunatone después tenemos a un chino traemos 2 para posteriormente evolucionarla sin chino y con 2 energías triple Axel lanzas 3 monedas y este ataque hace 50 por cada una de las caras que saques entonces puede pegar hasta 200 porque son 50 más 50 por cada una así que bastante bien después nos trae 2 Indie son para buscar energía y añadir ponérsela a un Pokémon de la banca después barajeamos nuestro deck también tenemos el Stardew lanzas una moneda y el ataque hace 10 más tenemos 3 copias y después 2 de Stardew que hace 10 más 30 por cada energía añadido al oponente al Pokémon del oponente así que si hay un un Poe que tenga muchas energías le va a pegar 30 más por cada energía añadida y después tenemos la línea de Hatrim con Hatrim que este hace que 30 este cura a este Pokémon y el segundo lanzas moneda y hace 30 más de daño lanzas una moneda y hace 30 más de daño parte de los 30 varía 60 y este lo queremos por la habilidad una vez durante el turno podemos intercambiar el Pokémon activo por uno de la banca si lo haces tu oponente switchea un Pokémon con uno de su banca ok entonces si nosotros activamos la la habilidad está este por ejemplo aquí en está aquí arriba en banca si nosotros activamos la habilidad a la hora de subir e intercambiar nuestro Pokémon el oponente tiene que hacer lo mismo escoger uno de su banca y intercambiarlo entonces no decidimos nosotros cuál pero tiene que hacer esa jugada así que bueno básicamente es lo que trae de Pokémon para que se den una idea de cómo harían para golpear y pues nos trae al Mewtwo promocional en su versión B recuerden que ya está el B Star así que bueno con dos energías hace el Super Cyborg pega 50 y con 3 pega 160 y puedes mover las energías de este Pokémon a uno de los Pokémon en banca entonces digamos que antes de morir le pegas 160 a alguien y ya ves que el siguiente turno te lo van a eliminar le transfieres todas tus energías y le dices al estilo Vegeta venga te dejo todo lo bueno como Goku y ya está y bueno tenemos aquí los ítems la Great Ball ya saben que es una tradición checamos las 7 cartas del tope de nuestra librería y podemos escoger un Pokémon y quedarnos en la carta en el mazo en la mano tenemos los Evolution Incense básicamente buscamos una evolución de un Pokémon que tengamos y lo traemos podemos ya si ya tiene su mareo libre lo podemos mover este es el Energy Switch básicamente cambia la energía de un Poké a otro tenemos los Lure Module cada jugador revela el tope de las 3 cartas de su deck pone todos los Pokémon que encuentre en su mano después cada jugador baraja sus decks y los deja ah no baraja otras cartas otras cartas en el final de ok esto es para buscar Pokémones al puro estilo de Pokémon GO está muy bueno está interesante luego la incubadora veamos lanzamos una moneda y buscamos un Pokémon básico lo ponemos en la banca y barajamos el deck y esta la ponemos en el fondo de tu deck en vez de la pila es cartes oye esto puede hacer que sea infinito esto ayuda con dos más que suficiente me parece prudente y correcto con el bocache robamos dos cartas lanzamos una moneda y si sale a nuestro favor robamos otras dos básicamente para robar y Shona la versión de Roxy ahora sí que más celosa la que no hará ambos sino que solamente tú robas este barajas tu deck y después robas cinco cartas perfecto y el buen barrio que básicamente roba tres cartas así que bueno familia que opinan del deck y recuerden que aparte pueden agregarle más de esto que trae extra luego dice el red candy escogemos un pokemon básico en juego si lo tienes en fase 2 si tienes la fase 2 en tu mano este evoluciona dice este pokemon dice este pokemon ok este habrá que verlo como como se aplica pero esta interesante es una versión diferente del buen red candy como caramelo macizo está bonito y bueno pues vamos a hacer la apertura del sobre que nos tocaría en el deck para finalizar el vídeo así que vamos a hacernos suerte interesante que un deck también traiga un sobre esto también va a ayudar a que la gente se anime a abrir más y pues de aquí ya poder utilizar en el deck miren pikachu miren hasta la energía ya nos sirve para acá war turtle un fesant otro módulo perfecto para ayudar más y tenemos a larvitar reverse y nuestra cartita rara que es un snorlax holo y pues como es blanco también lo podemos agregar mira que buena habilidad mientras este pokemon en el puesto activo no puede retirarse el pokemon activo del otro osea este lo llevas ahí para frenar drásticamente esta interesante esta poderoso me gusta me agrada así que bueno familia espero que les haya gustado el vídeo de esta ocasión déjenme en comentarios que opinan y pues vayan me dando ideas para mejorar el deck y hacer una transformación aquí del buen youtube les parece yo soy su amigo freddy los quiero y los veo mañana con otro vídeo más aquí en su canal cuídense familia adiós y 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